No, Alberto, como su abuelo y su papá. Ay, queridina, chiquilla, con la cantidad de hombres que hay. Antonio, Luis, Miguel, Pedro, Alberto, como su abuelo, con lo que te hizo de sufrir. No me importó, porque mira, al ponerle su nombre le dejó todo. Mira, sus casas, sus fábricas, sus rebos... ¡Y su dinero! Porque supongo que tendría bastante, ¿no? Todo, se lo dejó todo. Ay, ahora ya son mayores. Se habrán muerto, ¿no? ¿Quién, mis hijos? Ay, que no, mujer, tu suegro. Hace algún tiempo, y me dio mucha pena, ¿eh? La verdad es que les había cogido algo de cariño. Ya lo creo, con todo lo que te dejaron. Ay, déjame en paz, no te metas conmigo, ¿vale? Ay, vale, vale, mujer, tampoco es para que te enfades conmigo, ¿no? No, mujer, si no me enfado. ¿Qué te pasa? Como me escapé de casa, no sé, ahora empiezo a tener remordimientos. Mírame, vete, ¿eh? Vete de aquí. Esto, esto es mío. Esto es mío. Yo no me muevo de aquí hasta que me encuentres cómo llegaste a este sitio. A este sitio, te vas a trunchar de risa con mi vida. Mira, mejor no te la cuento. Prometo no reírme. Mira, fíjate, te lo voy a prometer, mira, por mi marido. Bueno, está bien. Mira, mira, te lo voy a contar. Ahora, cuando tenía veinte años, me enamoré de un palmero. Palmero, palmero, sube a la palma y dile a la palmerita que se asome a la ventana. Ay, perdona. Palmero, palmero. Como los de Canarias. Ay, con los ricos que son los plátanos de Canarias. ¿Quiere, señor? ¡Que no! Palmero, de los que tocan las palmas. Y eso es un oficio. Pues claro. Acompañaba al cantaón, chicharrón de vuelo. Era el mejor. Yo, yo siempre dudaba. Estaba coladita con su hueso. No me digas que eso de las palmas da dinero. No creo. Pues claro. Él vivía bastante bien. Mira, un día, un día me propuso irme con él. ¿Y tú qué fue lo que hiciste? ¿Te fuiste con él? Pues sí. Yo cantaba para acompañar antes que saliera el chicharrón. Y además, no lo hacía nada más. Ay, tú cantar, no me lo puedo creer otra vez. Pues créetelo. Mira, con mi vestido de colante. Alzaba las manos y cantaba. ¿Quiere que te cante? Bueno, ahora como no hagas mal te sirvo, ¿eh? Pero si lo haces bien, te aplaudirías rabiar. Mira, ¿eh? Escucha. ¿Qué? ¿Qué? Toma. Dale. Dale. A la puerta de Toledo, mare, tengo sed. Olé. Le tengo sed. Le tengo sed. A la puerta de Toledo, mare, le tengo sed. A la puerta de Toledo, madre, le tengo cero, le tengo cero, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona, me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, me decía que iba a mis amares y me engañaba, me decía que iba a mis amares y me engañaba. Ole, ole, ole. Y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba. Ole, ole, ole. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, estaba rezando con otra persona. Como lluvia, la noche de la tormenta, mares y como lluvia, la noche de la tormenta, mares y como lluvia. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, bien, bien, bravo, bravo. Oye, ¿por qué dejaste al palmero? ¡No! ¡Yo no lo dejé! Fue el que le dejó. ¡Bórrame ahora, principá! ¿Y tú qué fue lo que hiciste? Supongo que no le perdonarías, ¿verdad? Desde luego que no. Me fui, me fui con otro grupo. Pero, pero no tuve suerte. Al año, al año me quedé. No me lo digas, por favor. Te quedaste embarazada. ¡Que no, mujer! ¡Ay, Jesús! Sin trabajo, anduve, anduve sola, cantando y bailando. En todos sitios me aplaudían, pero, pero ninguno me pasaba. Tenía que dormir donde podía. En los parques, en los hostales, hasta que llegué a este parque y aquí, y aquí. O sea, que, que tú no eres feliz. Y yo que me quejaba porque mi marido y mis hijos no me dejaban comer pan. ¡Ah! ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que no soy feliz? ¡Yo! ¡Claro que soy feliz! ¡La más feliz del mundo! Mira, mira, tengo el parque pa' mí. Las palomas, las estrellas. ¡Soy feliz! ¡Feliz! ¡Ay! Tú feliz con nada, y yo desgraciada con todo. ¡Fuera! Fuera, eh. Fuera y lárgate, que mañana tengo mucho que trabajar. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Pero tú trabajas! Pues sí. Mira, tengo que darme el pan a la paloma, rebuscar en el cubo de basura. Tengo muchas cosas que hacer. Oye, ¿lo tendrás por ahí? ¡Un cafetín! ¡Ay! Mira tú. Ahora, ahora la marquesa no tiene el cubo. ¡Un café! Sí, un café. Los pobres soléis tener un termo. O con vino, o con café. Bueno, pues sí, mira. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!